Rojo, rojo, salí pa' la calle de rojo, el Mercedes rojo, vestido de rojo, mi Mace y Marchella son rojos, cadena con ruby y el rojo, la Cartier con los lentes en rojo, cabrón si te duerme y te cojo, te vacío la Ford y te pinto de rojo, 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 salí pa' la calle de rojo, el Mercedes rojo, vestido de rojo, mi Mace y Marchella son rojos, cadena con ruby y el rojo, la Cartier con los lentes en rojo, cabrón si te duerme y te cojo, te vacío la Ford y te pinto de rojo, el role por dentro es rojo, soy costumizado, lo hice a mi antojo, en la calle reinamos y no creemos en loro, siempre jangueamos con los ojos rojos, andamos en ajoro o en ojo, mi negocio está limpio, parece un despojo, todos los que trataron de meter el pie en mi carrera se quedaron cojo, me gustan las mujeres vestidas de rojo, la más que me atraiga esa es la que escojo, de hoy que se jebo que tienes un flojo, ahora quiere un ganter se casó, de un bobo en mi cama la rojo, a ella le gusta cuando yo se la cojo, después que la mojo completita yo me la como, pa' salir de aquí con el bollito rojo, se la tenía en remojo, hace un mes que yo encima ya le tenía un ojo, con su pelo rojo, se metió pa'l cuarto a la puerta, le puso el cerrojo, nos quedamos solos, la puse a mamar jalando mis cadenas de oro, nos olvidamos de todo, se pierde en el tiempo cuando yo ya se lo acomodo, rojo, rojo, salí pa' la calle de rojo, el merced de rojo, vestido de rojo, mis mace y marchella son rojo, cadena con ruby de rojo, la quartier con los lentes en rojo, cabrón si te duerme y te cojo, te vacío la fory y te pinto de rojo, 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 salí pa' la calle de rojo, el merced de rojo, vestido de rojo, mis mace y marchella son rojo, cadena con ruby de rojo, la quartier con los lentes en rojo, cabrón si te duerme y te cojo, te vacío la fory y te pinto de rojo, cabrón yo no fallo, tengo un rayo infrarrojo, apuntando tus piojos, no fumo malojo, nadie de los que anda conmigo somos lambeojo, el pana me estaba siguiendo fumando, dentro del pana me era rojo, la cuarenta aparece con nombre de pueblo, me vino con el cabo rojo, tu eres un red bull, o mejor dicho tu eres un toro rojo, a tu chica te la entrego ahorita, mi misa y pintarte el que de casa la desanojo, cuando pieto no aflojo, siempre ando en el desenojo, tengo todos los poderes encima, chorro de cabrones no creo en el mal de ojos, rojo, rojo, salí pa' la calle de rojo, el merced de rojo, vestido de rojo, mis mace y marchella son rojo, cadena con ruby de rojo, la cartel con los lentes en rojo, cabrón si te duerme y te cojo, te vacio la 40 y te visto de rojo, 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 salí pa' la calle de rojo, el merced de rojo, vestido de rojo, mis mace y marchella son rojo, cadena con ruby de rojo, la cartel con los lentes en rojo, cabrón si te duerme y te cojo, te vacio la 40 y te visto de rojo, ya, 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 tremendo, what up, MC C, ha, nosotros andamos de rojo, 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 de los yaci, los hitman, hitman nation, get low record, yeah, rojo, 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 rojo.